señor entonces en el ámbito de la farándula así porque esta gente y esto esto sucedió ahorita señor esto está fresquecito y nuestro amigo wilson si como ustedes saben él ha venido promocionando un nuevo programa televisivo que se llama doctor corazón que se transmitirá por el canal 29 ya salió gracias a dios la semana pasada creo que fue su primer programa ya como el doctor corazón en el universo canal 29 creo que a partir de las 10 de la noche y exacto nelson el próximo sábado 25 que está bueno eso estaba anunciando por ver aquí es que este sábado como ustedes saben el programa sábado extraordinario tiene un nuevo integrante tiene varios sábados pero de nuevo con relación a los demás el señor domingo bautista domingo y el señor domingo bautista sale vestido en un para un segmento y él viene siendo el doctor corazón ajá entonces entonces como ustedes comprenderán el señor wilson sueldo tuvo que hacer su post obvio con relación a su a su clínica a su él dice que vamos a ser más creativo que obviamente la idea de doctor corazón es de él y que es que él sabe que no fue domingo bautista que lo respeta muchísimo un señor con tanta trayectoria pero que a los productores del sábado de extraordinario que sean más creativos o sea que a ellos le copiaron su idea incluso él subió un post en el que dice que en el que dice que para ello poder utilizar ese nombre porque lo tiene bajo su verdad registrado registrado que para ello poder utilizar ese nombre que tenían que pedirle permiso el cual no lo hicieron entonces tú nelson que maneja eso de tipo de contenido nombre de programas y así segmento y eso cómo se maneja esa parte porque entiendo que aunque es lo que dice wilson o sea cuánto tiempo no tiene este programa en transmitiéndose y que justo cuando viene a ver ellos ni ellos ni han visto eso pero qué casualidad que justo cuando él dice su nombre de su programa y eso aunque por un lado yo digo que en este caso le ayuda al señor wilson al señor wilson pero entonces no le dan pero mira mira entonces viene wilson sale con el programa una persona viene para ver el programa por primera vez no sabe que wilson ya tiene pan de meses anunciando el programa pero ya vio el doctor corazón por parte de domingo parte de domingo bautista que va a decir que es un plagio que wilson que lo está copiando entonces a que le van a decir que sea más original esa wilson no sabiendo que wilson tiene de varios quien sabe cuánto tiempo tiene wilson trabajando en ese proyecto aparte de que hace un tiempo incluso lo dijo aquí recuerdo el sábado 7 de abril que fue nuestro primer programa él tenía un programa que se iba a llamar doctor corazón que se iba a transmitir por una plataforma que más adelante le iba a confirmar vídeo del sábado 7 la entrevista sábado 7 de abril una entrevista al señor wilson claro que sí así así miren déjeme decirle que atención a los medios de comunicación siempre ha existido ese problema de plagio siempre ha existido ese problema de nombres a veces a todos los logan le cojan a uno imagínate nosotros en el show tenemos 20 años llamándonos el alma y la voz del pueblo y pachea lo cogió pero en realidad en este caso él no da lo crédito a nosotros si me cogí el nombre el eslogan y que yo soy yo tuyo dice para allá a cocodrilo pero en este caso ya en cuanto a contenido se refiere estar haciendo plagio no yo no considero como que las personas de sábado extraordinario tengan esa capacidad yo creo que yo esa necesidad o esa necesidad tú sabes yo creo que ellos ya están por encima para y tienen toda la posibilidad en primer lugar un canal que se ve nacional o sea internacional dinero por 10 en la capital él tienen todos los artistas y un reguero de personas que pueden seguir apoyando esta risa y los mejores productores los mejores productores tienen un equipo que le puede dar envidia a cualquier persona sea quizás es un malentendido exacto quizás nos enteraron vamos a ayudar un poquito a la gente del micro quizá nos enteraron pero que es muy raro de que pongan a domingo bautista con una bata una pijama si me parece una pijama de verdad la pijama de domingo hay la pilla hay domingo no pero esperemos que solamente sea un malentendido y darle y decirle todo lo mejor a wilson wilson no te quille wilson coge lo suave y eso te sirve a ti de publicidad tranquilo mijo que tú eres duro